Un incidente hará que la vida de Remigio Hernández cambie Yo soy Roque Hidalgo Y no más que coincidencia, somos tocayos de la misma inicial Voy a la hacienda La Machingüe para conocer a mi abuela Paz y a mi abuela Casilla ¡Pura abuela! Y una gran confusión traerá un tremendo lío ¡Mira! ¡R.H! ¡Es Roque! ¡Mi nieto! ¡No querrás decir el mío! Con las actuaciones de Sara García y Dacia González El cine clásico del mes ¡Mis abuelitas no más! ¡Primero los míos! ¡No! Estoy segura de que él quiere que lo haga yo Porque yo no soy quien soy ¿Qué dices? Diviértete en familia el domingo 30 a las 7 de la noche por CERTV